El cuerpo de bomberos de El Salvador extinguió un incendio en un taller ubicado entre la 75 avenida norte y la calle 15 de septiembre del departamento de San Salvador. Las autoridades atribuyeron el origen del siniestro debido a que una quema no controlada alcanzó una bodega de productos de construcción. El incendio comenzó alrededor de las 2.30 de la tarde del sábado 7 de marzo. El fuego amenazaba con alcanzar una de las viviendas cercanas. Sin embargo, al final solo se registraron daños y pérdidas materiales.